Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo, candente Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile, la gente Y esto es, El Caderazo Ya llegué, preciosa muñequita vamosa Bailando el Caderazo te voy a enseñar Se trata de bailar, y tu cuerpo girar, saltando y las caderas chocarán Choca las caderas sin parar, y baila este ritmo, caliente Choca las caderas sin parar, baila entre la espalda y, defiende Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo, candente Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile, la gente Deca de caderas o voy, a bailar 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 Y a ritmo de banda Ya llegué, preciosa muñequita vamos a bailar Bailando el Caderazo te voy a enseñar Se trata de bailar, y tu cuerpo girar, saltando y las caderas chocarán Choca las caderas sin parar, y baila este ritmo, caliente Choca las caderas sin parar, bailando la espalda y, defiende Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo, candente Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile, la gente Uno, dos, tres, cuatro Deca de caderas o voy, a bailar 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 Y ya volvió la quebradita, y esta va pa' Chicago compa Báilele, 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 báilele Eso Carlos de la Mora Traigo un negocio contigo, querida mujer bonita Lo que quiero proponerte, es cosa muy sencillita Eres una hembra de arranque, que no se sabe rajar Es por eso que contigo, mi vida quiero apostar Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Báilale, 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 báilale Y hasta rincón de López Colima, compa Rico Ya tengo rato pensando Hacerte proposición Y aunque no estoy a tu altura También tengo corazón Eres una hembra de arranque Que no se sabe rajar Es por eso que contigo, mi vida quiero apostar Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Muévete, muévete, muévete Con tu amigo Carlos de la Mora Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Ritmo y sabor Para toda mi gente de México Y báilale, 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 báilale Eso Carlos de la Mora Yo quisiera que tú me quisieras Al igual como te quiero yo Mi amor por ti es muy grande Y tú vives en mi corazón Cuando tus ojos me miran Siento algo muy tan especial Quisiera robarte un beso Y besarte es mi necesidad Tú eres mi ilusión tan grande Y tú eres todo para mí Pido a Dios que me conceda Que tú eres todo para mí Y báilale, báilale, báilale Y hasta que amanezca Eso Báilale, 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 báilale Y besarte es mi necesidad Sabor Muevelo, muévelo Súbele Báilale, báilale, báilale Carlos de la Mora Y va de nuevo, primo Para toda mi gente bonita de México Estados Unidos Centro y Sudamérica ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó chapatitos? ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó esas cositas? ¿Quién ponpó? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó? ¿Quién ponpó vestido? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, cochesito? ¿Quién pompó? ¡Carrarito! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eso! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y le tienen que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? Para toda mi gente bonita de Colima, Jalisco y Michoacán ¡Carlos de la Mora! ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompó, cochesito? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón? ¿Quién pompón, cochesito? ¿Quién pompón? ¡Gracias! ¡Gracias!